Las personas que tienen antecedente de un tabaquismo intenso, aquellos pacientes que tienen una infección conocida o subyacente de infección de covacter pylori, aquellos pacientes que han ingerido accidentalmente cáusticos, aquellas personas que ingieren alimentos ricos en nitrosaminas, por ejemplo, carne ahumada, ¿sí? Esos son factores de riesgo específicos. El tener un antecedente familiar también conlleva un riesgo. El riesgo de padecer un cáncer en el aspecto hereditario, hablando de cáncer gástrico, puede ser hasta de un 10%. No es muy alto, pero es importante tener en cuenta. Existen algunos genes, ¿sí? Los genes son parte de la información importante que está dentro de nuestras células. El ADN es mutado y desafortunadamente se muta cuando hay un gen que desgraciadamente puede ocasionar que la célula se reproduzca en exceso y de forma errónea, ocasionando así lesiones premalignas. Entonces, esos son algunos de los factores de riesgo que son los que hacen más este llamado cáncer gástrico. El Gold Standard, eso es muy importante. El Gold Standard significa la prueba con mayor peso disponible. Es hoy en día la endoscopía. La endoscopía es un estándar, el Gold Standard, lo mejor de lo mejor que puede existir y con mayor precisión se llama endoscopía superior o también llamada panendoscopía. Mediante esta prueba, al introducir un tubo por la boca y llegar al estómago, se hace una revisión con una cámara y se detecta si hay alguna lesión. Mediante esto, se realiza la toma de una o varias biopsias generalmente y se envían a un patólogo para confirmar la sospecha diagnóstica. Entre otros, existe la tomografía. A veces podemos mandar a hacer estudios de laboratorio, pero el estándar de oro es la panendoscopía. La tomografía me sirve para saber si la enfermedad se ha regado a otras partes de mi cuerpo. Las cánceres de tratamiento existen múltiples. Si nosotros tenemos esa cultura de ante un síntoma, acudir inmediatamente al médico, podemos detectarlo en forma temprana. Y para este cáncer detectado en forma temprana, el estándar de tratamiento aquí en Europa, Asia, en cualquier continente que nosotros vayamos a tratarnos es la cirugía. Es el gol de estándar del tratamiento, lo mejor de lo mejor. Siempre acompañado algunas veces de quimioterapia, esos medicamentos que se administran a través de la venita y que nos ayudan a disminuir el riesgo de recurrencia de esta enfermedad. Sí, pero el estándar es hoy por hoy aún no se ha logrado cambiar a pesar de múltiples avances. Entonces, la cirugía, a veces asociado a quimioterapia y muy rara vez el apoyo de otro tratamiento, otra modalidad llamada radioterapia. Evidentemente, el no encontrar un cáncer en etapa temprana es el factor de riesgo más importante. El cáncer gastrico tiene una diseminación muy característica que le gusta irse mucho a los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son unos reservorios de un líquido material llamado linfa que se encuentran alrededor de todos nuestros órganos, en este caso del estómago. Cuando hay la presencia de ganglios ya positivos al momento de realizar la cirugía, nosotros mandamos esos ganglios a patología y si desafortunadamente están positivos, es un pronóstico en contra de cualquier cosa, en contra del bienestar del paciente, en contra de la posibilidad de recurrencia, en contra de la supervivencia a esta enfermedad, es la diseminación a través de los ganglios linfáticos. Por eso es importante la detección temprana antes de que ocurra esta diseminación. Si bien puede deteriorar la forma en que comemos, puede deteriorar que ahora ya no podamos comer la comida que tanto nos gusta y que es increíblemente deliciosa, sabemos que algo que disfrutamos todas las personas, considero que incluso en este país y en los demás, es el poder saborear los alimentos, el poder ingerir la comida que más es de nuestro agrado, bebidas, café, la comida tan increíble que es. Y eso puede deteriorar la calidad. ¿Por qué? Porque la vía principal por la que nos mantenemos vivos es gracias a la digestión. Nuestro sistema digestivo es sumamente importante para la vida de nuestros pacientes. Sin embargo, hay muchos pacientes que han ameritado una cirugía donde se corta un fragmento de su estómago y llevan una vida lo más normal posible o incluso se tiene que cortar la totalidad de su estómago y también se intenta llevar la vida lo mejor posible, muchas veces con grandes resultados en términos de calidad de vida.